Tu, que andarás haciendo, hace ya algún tiempo, que no se de ti y lo siento Hey, llámame algún día, dime tonterías Me encantaba cuando lo hacías, y cuando escucho nuestras canciones No veo escritas las soluciones, veo las penas de los autores Que son las nuestras, que son las nuestras Solo tus canciones me parece escuchar, son nuestros tesoros en el fondo del mar Dueñas del silencio, mojan tu recuerdo Solo tus canciones me parece escuchar, como cada ola de la orilla del mar Viene en un momento, moja tu recuerdo Y después se va Hoy, tengo por seguro, que no eres tipo duro, pues tiene en tu garganta mi nudo Vas, libre y ocupado, hacia ningún lado Se termina tu gasolina, que aunque nos duele lo que nos cuenta Hay ocasiones en que nos alegra, compositores y corazones, se las inventan Se las inventan Solo tus canciones me parece escuchar, son nuestros tesoros en el fondo del mar Dueñas del silencio, mojan tu recuerdo Solo tus canciones me parece escuchar, como cada ola de la orilla del mar Viene en un momento, mojan tu recuerdo Y después se va M recessito, mojan tu recuerdo ¡Suscríbete al canal!